Bienvenidos amigos talentos a su noticiero mayab esil maya noticias para mí será un gusto informarles sobre los hechos más relevantes de la vida nacional hoy tendremos una emisión especial ya que haremos hincapié sobre las actividades que se realizan en el marco del día internacional de la mujer que se celebra este domingo 8 de marzo por lo tanto agradecemos su sintonía y preferencia mi nombre es ricardo castro e iniciamos con nuestros titulares realizan panel foro presentando avances y desafíos de la participación de las mujeres presentan escritos para la reivindicación de los derechos de las féminas asociación feminista la cuerda conmemora día internacional de las mujeres la red de centro de documentación en derechos humanos de mujeres en guatemala y centroamérica presentaron 41 escritos realizados por mujeres en los años de 1940 y 1990 entre ellos la mujer alzada en la que se recogen testimonios de mujeres oprimidas por el sistema diversas organizaciones redes y expresiones de mujeres integrantes de la red de centros de documentación en derechos de las mujeres de centroamérica presentan resultados de digitalización y registro de documentos históricos escritos por mujeres en las décadas de 1940 a 1990 este es con el objetivo de rescatar el legado histórico del movimiento de mujeres y visibilizar la riqueza de la documentación histórica escrita por mujeres que refleja la lucha por la conquista de sus derechos integramos a la red el centro de documentación de mujeres al nivel de centroamérica esta red es de lo que pretenda es articular a aquellas organizaciones de mujeres y organizaciones feministas al nivel de centroamérica específicamente en guatemala para poder este fortalecer los centros de documentación este este centro de documentación pueden contener este investigaciones escritos diagnósticos informes relativo a los derechos humanos de las mujeres y en esta ocasión el objetivo de la conferencia de hoy es este uno de nuestros en sí objetivos de trabajo cumplido es este la digitalización de los documentos históricos en sí escritos por aquellas mujeres de la época del 40 al 90 este en nuestra gran intención con esta digitalización es poder sí poder recuperar la memoria histórica de las mujeres quienes escribieron quienes se atrevieron a denunciar los actos de violencias contra los derechos humanos de las mujeres en aquella época hasta actual verdad este y sobre todo tener en sí en un centro de documentación o tener las bibliotecas esas historias escritas de las mujeres de aquella época para poner también este al servicio del público puede ser también como referentes de investigaciones o de estudios de la nueva generación también es un llamado de atención para nosotras de la una autocrítica necesitamos realmente darle valor a lo que escribimos las mujeres recogerlo y preservarlo y ahora que se puede digitalizar pasarlo a ese soporte porque pareciera entonces que las mujeres no estamos en la historia del que es de lo que vamos a hablar en otro en seguida y esa y el no contar con los medios escritos por ejemplo hace que los historiadores y lo digo en masculino digan bueno es que las mujeres nunca han estado en la historia donde están sus escritos a ver tenemos algo que se escribió en la época colonial o antes de esa época entonces es ahí como no se cuenta con ese soporte con ese registro pues pareciera que pasamos de noche en la historia de las mujeres definitivamente seguir luchando verdad estar organizarnos coordinarnos sumar 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 las diferentes luchas y yo estoy convencida que después de los acuerdos de paz las mujeres indígenas son es el sector de población que más avanzó que más espacios nuevos pudo caminar verdad y este afortunadamente verdad hay mujeres ya indígenas graduadas de la universidad hay muchas estudiando en la universidad hay funcionarias o trabajadoras en las oficinas públicas verdad todo esto impensable en los años ochentas y noventas verdad entonces es es un gran avance en relación a donde empezaron a caminar pero todavía el camino es largo y la discriminación sigue siendo muy fuerte el racismo en nuestro país y todavía falta mucho para que las mujeres ocupen las mujeres indígenas las mujeres mayas afrodescendientes ocupen los puestos de dirección de este país verdad que temen las riendas a dirigir la política de este país eso todavía falta tal vez una década ojalá menos pero pero es todavía una lucha difícil porque ya llegar a los puestos de donde se toman las decisiones donde las puestos de poder es muy difícil desplazar a los hombres y a los ladinos y a las ladinas de esos puestos así es que muchas felicidades en este 8 de marzo vamos a marchar el próximo domingo es una fiesta que bueno que se cayó en domingo porque no es feriado entonces cuando es entre semana pues hay menos posibilidades pero vamos a celebrarlo juntas y definitivamente muchas felicidades para todas las guatemaltecas en este 8 de marzo y a seguir luchando en el marco del día internacional de la mujer la procuraduría de derechos humanos realizó un panel foro en donde presentaron los avances y desafíos de la participación política de la mujer en guatemala la institución del procurador de los derechos humanos impulsó un panel foro acerca de los avances y desafíos de la participación política de las mujeres guatemaltecas dicha actividad se realizó con motivo de la conmemoración del día internacional de la mujer en dicho foro se dio a conocer los derechos políticos de las mujeres guatemaltecas y la construcción de su ciudadanía asimismo instan a los partidos políticos para que incluyan a las mujeres en los listados nacionales ya que actualmente sólo hay 19 mujeres en 358 personas que enteran el congreso de la república siete alcaldesas en 333 municipios y sólo 317 mujeres forman parte de la corporación municipal donde existen 3.700 plazas en el marco del día del 8 de marzo que es el día internacional de la mujer hacemos un llamado para respetar la integridad y la dignidad de las mujeres para mandar un mensaje a toda la población de reconocer los esfuerzos que las mujeres hemos realizado históricamente para que esta sociedad cambie un llamado para que más hombres se incluyan se 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 integren a los movimientos de mujeres para el apoyo somos integrales somos complementarios y necesitamos mujeres y hombres estar en situaciones iguales el 8 de marzo para mí es un llamado al fortalecimiento de la democracia con la inclusión de la participación de las mujeres indígenas y mujeres mestizas a todos los espacios de decisión que tiene el estado guatemalteco y por otro lado también es un día que se conmemora a aquellas mujeres que lucharon por esta promoción de los derechos humanos por lo tanto el 8 de marzo también significa la promoción de los derechos de las mujeres y por otro lado todo lo que concierne a derechos humanos y especialmente esta casa es garantizar que los derechos de las mujeres estén estén realmente respetados un reconocimiento fundamental creo que aplausos para todas las mujeres estamos realmente en este pleno día homenajeando nos todas las mujeres creo que todas tenemos el pleno derecho como muy bien lo dice él el artículo cuarto constitucional en donde todas debemos de tener y todos las mismas oportunidades y derechos en el término de igualdad gracias bueno por el 8 de marzo la institución del procurador de los derechos humanos quiere recordar que las mujeres en guatemala y en el mundo somos más del 50 por ciento del 50 por ciento de la población tenemos dignidad tenemos derechos que se deben ser respetados principalmente por las instituciones del estado pero por la sociedad en general este 8 de marzo es una fecha reivindicativa de los derechos de las mujeres y no debe quitarse ese carácter esencial de la fecha para que las mujeres sigamos avanzando en la conquista por el respeto de nuestros derechos humanos las mujeres en el mundo desde inicios de la sociedad hemos estado relegadas a un segundo plano y se ha visto como natural que las mujeres desarrollemos nuestras capacidades y tengamos las funciones que podemos ejercer en el ámbito doméstico es decir como que únicamente podríamos dedicarnos a los oficios de la casa y al cuidado de los hijos y el cuidado de las demás personas incursionar en el ámbito público ha sido muy difícil para las mujeres y esa posibilidad de hacerlo se debe precisamente a las mujeres organizadas que han manifestado esta situación y puesto el dedo en el renglón de la no discriminación en contra de las mujeres existen a la fecha instrumentos internacionales que obligan a los estados a dictar medidas de carácter afirmativo para propiciar la participación política de las mujeres para propiciar la participación de las mujeres en los puestos de decisión y en la representación de las instituciones del estado tanto en el plano nacional como en el plano internacional un conversatorio organizado por el movimiento feminista la cuerda en donde participaron féminas de diversas organizaciones señalaron que se debe cambiar los estereotipos que se tienen contra las mujeres esto para fortalecer la democracia del país la asociación feminista la cuerda en conmemoración del día internacional de la mujer que se celebra el 8 de marzo realizó un conversatorio con organizaciones de mujeres y féminas particulares en el cual expusieron la situación de las mujeres en el ámbito nacional e internacional de acuerdo con la representante de la asociación feminista la cuerda el reconocimiento de las mujeres en el ámbito político económico y social ha avanzado no obstante reconoce que falta mucho por hacer de parte de los estados para promover y respetar los derechos de las féminas bueno la asociación la cuerda y el programa seguridad y justicia son quienes están patrocinando digamos el evento y somos varias mujeres que colaboramos en esto verdad de manera voluntaria o retribuida pero son como cadenas las que se establecen para que un evento de este tipo funcione bueno aparte de compartir experiencia siempre que tenemos estas conversaciones que se hacen desde un punto de vista crítico lo que se busca es que las personas adquieran conciencia quienes no la tienen y que también vean la realidad social de nuestros países desde una perspectiva crítica, amplia, no dualista en el sentido que se complejice más la mirada sobre la sociedad y por supuesto a largo plazo lo que buscamos es cambios en las mentalidades, en las actitudes de las personas nosotros particularmente en la cuerda buscamos que de la sociedad guatemalteca surjan grupos, una masa crítica capaz de pensar por sí misma y que pueda elaborar un proyecto, sacar adelante un proyecto de transformación social auténtico el evento está también enmarcado dentro del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer que es una fecha muy relevante a nivel mundial y a nivel latinoamericano y creo que es muy importante recordarlo que yo creo que hay un paso fundamental entre lo que es el recuerdo de algo y la memoria de algo entonces aquí el tema es que implica esto que memoria se tiene en nuestras sociedades sobre el tema de la situación de las mujeres en América Latina o a nivel mundial la vulnerabilidad y adaptación al cambio climático es un reto para el desarrollo de Guatemala veamos la nota Con el objetivo de contribuir en el fortalecimiento de mecanismos de diálogo entre la sociedad, la empresa privada y el sector público, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres dieron a conocer en conferencia de prensa sobre los datos más recientes sobre la situación actual de los efectos e impactos de este fenómeno en la infraestructura, recursos hídrico, energía y sector agropecuario En la actividad además abordaron los efectos físicos del cambio climático La vulnerabilidad y adaptación al cambio climático es un reto para el desarrollo de Guatemala Entre las consecuencias que el cambio climático puede presentar está subida del nivel del mar, cambios en la distribución e intensidad de las precipitaciones alteraciones en el ritmo del deshielo y recarga del hielo marino y de los glaciares terrestres pérdida de estacionalidad en las regiones Se considera que Centroamérica es una de las regiones tropicales más afectadas por el cambio climático por ello es necesario enfrentar esta amenaza con ideas innovadoras y con acciones que mejoren los medios de vida de la población manteniendo la provisión de los bienes y servicios En virtud de que también a nivel de ejecutivo el tema ambiental como ustedes saben aquí en Guatemala está repartido pero lo importante y lo que debemos de rescatar del actual ejecutivo es la coordinación que se tiene en estos entes Podemos decir que estamos muy contentos de tener una excelente comunicación y coordinación tanto con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas como con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y el Instituto Nacional de Bosques a través de un grupo de coordinación interinstitucional en virtud que si es necesario una comunicación efectiva para que las políticas de estados puedan llevar un rumbo específico y que las actuaciones y las intervenciones que se realicen en virtud de los escasos recursos que se tengan pues sean ser aprovechadas de la mejor forma y que puedan ser eficientes y con el impacto que se debe realizar En el tema pues agradecemos a la región precisamente al programa de USAID porque precisamente es un socio estratégico del ejecutivo en este país al igual que en otros gobiernos de la región SICA y pues comentarles que actualmente Guatemala tiene la presencia pro-témpore del sistema de integración centroamericana y pues de igual manera me complace que nos esté acompañando nuestra secretaria ejecutiva acá en el salón a la ingeniera Cristina Castro, entonces es una cuestión que definitivamente la coordinación debe de seguir fluyendo tanto en el programa regional de cambio climático como con los entes que están acá y pues definitivamente veo muchos amigos, muchos no los conozco pero entiendo de que son ustedes los actores claves que en sus instituciones, en sus organizaciones, en sus empresas pues contribuyen a esa toma de decisiones que precisamente permita implementar las medidas que cada uno deba de hacer en lo que le competa Dentro de todo este orden de ideas pues nosotros como Ministerio de Ambiente estamos tratando de ser un ministerio de puertas abiertas, un ministerio incluyente e inclusivo en el cual también les comunicamos a ustedes que es un ministerio que está dispuesto a trabajar con todos los sectores para todos los temas en los cuales necesitamos hacer sinergia El tema de cambio climático no es un tema de una institución estatal es un tema de todos los guatemaltecos, de todos los centroamericanos y los que estamos acá presentes es un tema que no lo va a resolver una institución y tampoco en un solo ejercicio de gobierno por eso reitero el compromiso de esta institución de seguir trabajando con todos los actores, los socios estratégicos he tenido la oportunidad de compartir con muchas organizaciones de sociedad civil con organizaciones no gubernamentales ambientales, con organizaciones autónomas y semiautónomas a las cuales agradezco el apoyo y precisamente les exhortamos a seguir de alguna manera acercándose al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales Nosotros también les estamos tocando la puerta a algunos de ustedes porque sabemos que solos no podemos y que eventos como este, alianzas estratégicas que podamos hacer en conjunto son los que nos van a permitir salir adelante y lograr los propósitos que tengamos como ejecutivo, como estado y por ende como nación y precisamente dentro del Consejo de Cambio Climático muchos de ustedes están representados ahí está el sector ejecutivo, está el sector productivo, está la academia están las organizaciones no gubernamentales de carácter ambiental está sociedad civil, está el sector indígena entonces creemos que está la representatividad de toda Guatemala En el marco del Día Internacional de la Mujer a nivel mundial, en Guatemala no hay la excepción las mujeres guatemaltecas en condición de discapacidad se organizan para conmemorar el Día Internacional de la Mujer con el apoyo de la CEPREM, UNESCO y CONADI realizaron el foro yo también soy mujer, actualmente la población con discapacidad presenta altos índices de pobreza y pobreza extrema marginación y exclusión social, así como la desigualdad en relación con los demás debido a las barreras que se encuentran en su entorno en la actualidad este colectivo asciende aproximadamente a más de 200 millones de personas con discapacidad en donde el 49% corresponden a las mujeres con deficiencia física, auditivas y visuales 37% de este sector se encuentra en el área rural y el 18% oscila entre 18 a 50 años por ello exigen al Estado de Guatemala en que todas las políticas que se desarrollen se den a favor de la igualdad de género En principio quisiera agradecer esta entrevista y compartirles un poco que como Secretaría Presidencial de la Mujer nuestra misión es coordinar y asesorar políticas públicas que promuevan el desarrollo integral de las mujeres y en este caso con el Consejo Nacional de Discapacidad hemos hecho una articulación para poder incidir en apoyar todos esos procesos para que se visibilice a las mujeres que tienen un nivel de discapacidad obviamente sabemos que el nivel de discapacidad en Guatemala es el 49% sin embargo no se visibiliza esa situación principalmente en el área rural yo me atrevería a decir que no todas las personas discapacitadas se visibilizan porque exactamente por el tema de acceso a la comunicación acceso a información, las personas todavía están invisibilizadas en el área rural entonces la situación que viven es una situación difícil porque acuérdese que para las personas que somos con todas las capacidades todavía tenemos pocas oportunidades y una persona con discapacidad se las ve más difíciles pero sobre todo porque también las personas no hemos tenido esa mirada humanística para ver a las personas especialmente a las mujeres porque mujeres con discapacidad y todavía tienen un reto de estar solas tal vez mujeres que están viudas es un tema muy difícil para las mujeres nosotros como Secretaría Presidencial de la Mujer hacemos una exhortación a diferentes instituciones tanto del sector privado, del sector público como las personas de manera individual que tengamos una acción mucho más propositiva en función a dar oportunidades a las personas con discapacidad porque ya sabemos que de por sí el tema del desarrollo integral de las mujeres mujeres indígenas, mujeres del área rural y mujeres con discapacidad es difícil pero una acción afirmativa tiene que ser nuestra acción desde lo personal pero también de manera institucional nosotros como Secretaría Presidencial de la Mujer seguimos acompañando a esas entidades que están trabajando para tener una otra visión distinta de ser las mujeres con discapacidad porque somos muy excluyentes y en ese caso pues nuestro reto se convierte doblemente las felicito de veras por la lucha que están haciendo y por estar el día de hoy en este evento que Dios me las bendiga y las fortalezca y luchen por sus derechos que no se rindan y que Dios las bendiga que vamos a salir adelante que hay muchas personas que las están apoyando y entre ellas la Universidad de San Carlos y nuestro pueblo Mujer eres la maravilla que Dios creó Mujer eres digna de amor cariño ternura y ante todo de respeto Mujer felicidades en tu día te desea TV Maya el canal multicultural de Guatemala a nuestros televidentes agradecemos que nos hayan acompañado en esta emisión antes de finalizar saludamos en su día a todas esas mujeres que día a día luchan para tener un mejor país también a todas esas mujeres que nos ven en Santa Cruz de Quiché por medio del canal 84 de Maya Cable y también a nuestros amigos que nos ven en canal 5 de la Cabrera San Miguel les esperamos en otra próxima emisión con más información de la Cabrera San Miguel Gracias por ver el video.